La situación de confinamiento derivada de la pandemia que hemos vivido en los últimos meses ha evidenciado que las familias con menos recursos económicos padezcan situaciones de insalubridad dentro de sus propias viviendas como consecuencia de la dificultad en poner la calefacción lo que favorece la aparición de humedades por condensación. En este contexto, el Plan Cero Plana liderado por Alokavide y el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco busca desarrollar un plan de rehabilitación energética en el parque público de manera que se atajen estos problemas de disconfort en las viviendas y se garantice un servicio público de calidad. Soy Gorkas Agasti, responsable de gestión y atención técnica de Alokavide. Gracias por ver el video.